Hola, buenas tardes a todos. La accesibilidad y uso masivo por parte de servicios de comunicación, en estos tiempos de confinamiento general por causas del tan conocido, COVID-19, ha crecido de manera exponencial, ya sea con el fin de establecer comunicación directa mediante videollamadas o mensajes de texto con familiares y amigos, mantener labores académicas, o el teletrabajo. Funciones añadidas para apoyar la situación, descuentos en servicios de pago, ventajas premium por tiempo ilimitado, información actualizada sobre lo que acontece, y sobre todo, pequeños añadidos para volver más amigable y cercana la interacción con los usuarios. Hoy toca hablar de una plataforma algo polémica, pero que aún sigue dando de qué hablar en cuanto a funcionalidades. Facebook. Messenger Rooms, la propuesta enfocada a videoconferencias para hacerle frente a otras plataformas, como Skype, Meet, y Zoom, y la inesperada noticia de la incorporación de un nuevo emoticono de un corazón y una nueva reacción para publicaciones, como forma de empatizar con los usuarios ante las dificultades que se afrontan por el momento. Es por ello que, Alexander Wojka, Commons Manager de Facebook, dio a conocer el 17 de abril en su cuenta de Twitter, la incorporación de una nueva reacción en Facebook y un emoji en Messenger, para enfatizar con las personas y hacer pasar mucho mejor estos tiempos difíciles. Que ir fue llamada, la cual a su traducción vendría siendo, me importa. Sí, Mauricio Zucáritas piensa en la empatía, a pesar que sus analíticas le dicen lo contrario. Esta última, ha causado gran euforía por parte de los usuarios para obtenerla, y usarla en las publicaciones. Lo común, cuando algo nuevo sale, todos lo quieren y algunas personas por su fanatismo, harán lo imposible para adquirir dicha funcionalidad. No obstante, las estafas, confusión, e intenciones lucrativas no se han hecho esperar. Así que, en esta ocasión, les traigo una breve retrospectiva sobre las estafas e intentos absurdos que han caído, o llevado a cabo, diversos usuarios de esta red social para obtener esta reacción, además de una pequeña reflexión sobre las noticias falsas. Posiblemente cuando salga este vídeo, esta reacción ya se haya incorporado completamente en todo el mundo. Comencemos. Es lo que más se ha visto de manera reciente. La creación de diversos grupos, páginas, y cuentas, aparentemente de un autor en concreto, el cual pude ubicar con una extrema facilidad, obviamente no oficiales las cuales se presentan como requisito fidedigno para activar la reacción al unirte, darle like o regalarles tu follow. Puede parecer sumamente ridículo y absurdo pero en serio muchísima gente, en especial personas mayores o demasiado ingenuas se llegan a creer estas estafas. Los grupos no son la excepción. Para corroborar esto, me he unido a un par de grupos los cuales están vinculados a páginas las cuales te aseguran que con ellas si puedes activar la nueva reacción. De los cinco los cuales me uní, solo dos de ellos me aceptaron en un periodo de espera de una semana, uno de ellos mientras me encontraba editando este vídeo. El contenido en este grupo no es para nada agradable y hasta incluso altamente cuestionable. Censuré algunas partes las cuales pueden resultar violentas o gráficas para la comodidad de ustedes. Mi recomendación es, denunciar grupos de esta clase las cuales pueden presentar contenido incómodo, falso o que llegue a ser repulsivo, aunque claro, no les recomendaría que se unan cuanto menos. Las páginas son otra cosa, puesto que solo dan unos pasos los cuales van desde visitar una página web, comentar cierta serie de palabras o instalar alguna aplicación extraña, solo por publicidad y aprovecharse de la situación. Las cuales mucha gente han de llevar a cabo estas instrucciones y resultan afectadas en el caso más drástico. Las palabras aunque tengan colores o generen un efecto de sonido en la aplicación, no significa que te darán alguna recompensa o cambiará algo en la interfaz. Es común que Facebook genere un efecto de sonido o muestre algún gráfico al dejar un comentario positivo en un post. Así que este apartado queda completamente desmentido, siendo demasiado obvio para los que están informados en este medio. Como dato adicional, el copiar y pegar de forma repetida un texto en los comentarios de cualquier publicación, amplía las posibilidades que Facebook te suspenda la cuenta, debido a sus políticas de spam, comportamientos repetitivos o automatizados. Así que mucho cuidado con ello. Entramos a un territorio el cual se relaciona muy estrechamente con el anterior. Parece que volvemos al 2010, ya que han emergido una gran cantidad de páginas alojadas en Blogger, las cuales se muestran incoherentes y totalmente falsas, las cuales supuestamente te ofrecen la activación de la reacción a base de copiar y pegar un texto a 10 grupos o comentarios, claro, antes de unirte a un grupo, darle like a ciertas páginas de Facebook las cuales poco o nada tienen que ver con el tema de la reacción, y sobre todo, tomarte el pelo con un botón que no hace absolutamente nada. Publicidad gratis más que otra cosa, a costa del desconocimiento de las personas. Aviso, esta aplicación es la única que funciona 100% comprobado y confirmado por miles de usuarios. Es totalmente gratis y está limpia de spam o publicidad. Para asegurar que la aplicación funcione con éxito, recomendamos completar correctamente los siguientes pasos. ¿Cuáles son los requisitos? Paso 1. Da el clic en al botón Unirte al grupo que aparece abajo. Si te pide confirmar, confírmalo. Paso 2. Con la finalidad de comprobar que eres humano y tu perfil es real, copia y pega el siguiente texto en 5 grupos diferentes de Facebook. Completa tu activación. Si estás seguro de haber confirmado y hecho todos los pasos, dale en activar reacción y disfrútala. Esta operación puede tardar algunos segundos. Por favor, tenga paciencia mientras el sistema verifica que usted ha completado correctamente los tres pasos. Si en 30 segundos no le aparece un mensaje confirmando que la activación se completó con éxito, es probable que no haya realizado bien algún paso. Le recomendamos leer las instrucciones arriba indicadas y volver a intentarlo. Estas estafas por decirlo de alguna manera, ya tienen un buen rato prevaleciendo en Facebook y se multiplican y distribuyen a gran escala, beneficiando las personas que las administran al promocionar e incentivar a los usuarios el darle like a una página o regalando su follow a alguna cuenta patrocinada. Gran forma de ganar seguidores de una manera extremadamente fácil, con el engaño de las personas, en especial gente mayor, que no puede discernir con facilidad si es esto legítimo o no. Entramos en un apartado peligroso, pero que resulta demasiado atractivo e influenciable para los usuarios desesperados que desean tener alguna funcionalidad reciente. La instalación de aplicaciones fraudulentas, las cuales te prometen ser un atajo para activar una característica o ventajas exclusivas. Esto ya lo hemos visto con anterioridad en este canal, claro ejemplo el caso de WhatsApp Colors, o WhatsApp Gol, referencia a su forma de trabajar, la cual consiste en atraer a los usuarios mediante mensajes o publicaciones relativamente llamativas, para incentivarlos a ingresar a un sitio web, para obtener la mejora, y con ello, exponerlos a grandes cantidades de publicidad, o redireccionar al usuario a sitios dañinos, o que puedan comprometer la estabilidad de su dispositivo, solo con el anzuelo de prometerte la descarga de una aplicación la cual al instalarla, te activará dicha función. En el caso que exista, esta aplicación, es un malware, o hardware a toda regla, el cual al ser instalado en el dispositivo, no solo puede desplegarte anuncios constantes, registrar tu ubicación o historial de búsqueda, haciendo base de un intermediario entre las peticiones que envía tu dispositivo cuando solicita algún servicio de internet, enviando esta información a servidores de un origen cuestionable, ya hablando de palabras mayores y generalizando de gran medida. Otro consejo. Nunca instalen apecas externas fuera de una tienda de aplicaciones de mínimo reconocimiento, ni mucho menos modificaciones de aplicaciones conocidas, como WhatsApp, Spotify, o YouTube. Este caso puede parecer una ridiculez en cuanto a la activación de un añadido emergente en una aplicación. Sin embargo, esto no quita el impacto y repercusión que pueden tener este tipo de publicaciones o fake news, que a su traducción obvia, serían noticias falsas. Desarrolladas y altamente distribuidas, pueden generar confusión, y un alto nivel de desinformación. Ahí tienen el odio deliberado a las antenas 5G, y las emergentes teorías de conspiración que están detrás de ellas, solo porque sí. O esta noticia que se ha hecho famosa por su nivel de incoherencia pero que aún así muchísimas personas se la creen. Cuestionate qué quieres creer, y las razones para hacerlo. Bulo o Joax, son los términos frecuentes para hacer referencia a este tipo de noticias y cadenas que se comparten por redes sociales o mensajería instantánea. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Sí, este vídeo ha sido demasiado corto comparado a la duración que los tengo acostumbrados, y con un desenlace un poco fuera de lugar al inicio de este vídeo, pero espero que sea necesario para que reciban el mensaje que quiero transmitir. Procuren prestar atención a las noticias o medios de información en estas fechas las cuales se prestan más a la generación de noticias falsas o gulos que emergen de la nada por medio de cadenas de WhatsApp y redes sociales sin excepción. Es recomendable estar al pendiente sobre este tipo de información, al igual que corroborarla ya sea con una búsqueda en Google, y enlaces por parte de medios de información conocidos, los cuales suelen estar posicionadas en los primeros resultados aquellos artículos que desmienten algún rumor o noticia falsa reciente. En el caso del COVID-19, manténganse informados mediante medios y dependencias oficiales de sus respectivos países, o mundiales como lo informa la OMS. Google Noticias es una fuente a considerar para mantenerse informado de lo que acontece. Cuídense y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Gracias!